En esta reunión participaron el comandante de policía del departamento de Arauca, el coronel López, también participó el comandante de la Polfa, el mayor Alfonso, el grupo operativo y la dirección de gestión de rentas en mi nombre. Las estrategias que se adaptaron por parte de la Policía Nacional es aumentar el número de policía aduanera en los puestos de control donde no hay presencia. En este caso, por la vía que se ingresa al departamento por Cubará, hay puestos del ejército que se van a reforzar con unidades de la Polfa para cerrarle las puertas por todas las vías de acceso al departamento a las personas que introducen ilegalmente productos grabados con el impuesto al consumo. Nosotros nos comprendemos como Secretaría de Hacienda Departamental a ampliar el número de efectivos del grupo operativo para hacer mayor presencia en los municipios. Entonces vamos a contar con nuevos miembros del grupo operativo en Tami, en Saravena, para los puestos de control en carretera. El llamado a la ciudadanía. Bueno, primero, que las personas que se dedican a tener productos ilegales de otros departamentos, pues entren en conciencia porque está afectando gravemente a los recursos de salud que pues tanto necesita el gobierno departamental para afrontar esta pandemia y pues decirle que tiene unas consecuencias legales frente a la administración departamental. Hay una serie de sanciones, pierden la mercancía, hay sanción pecuniaria y pueden perder hasta su vehículo. Igualmente también podrían estar en riesgo de tener, compulsar copia a la fiscalía y están inmersos en procesos penales. Gobierno departamental. Construyendo futuro.